¡Suscríbete al canal! ...de la presidencia del gobierno regional. Recibimos con fuertes palmas, por favor. Muy buenas noches, señor Congresista de la República, doctor Pedro Espadaro. Amigos, Roberto Foltz, Inverbades, funcionarios de la Municipalidad de Ventanilla. Buenos días, doctor Fuentes, el que he tenido el gusto de conocer esta noche, amigo Román Chapuñán. En primer lugar, dirigirnos a todos ustedes en nombre del doctor Félix Moreno Caballero, Presidenta Regional del Callao, para agradecerle la invitación, el hacernos extensivo, el participar en eventos como este, y desde ya, a nombre del Presidenta Regional, señor Román, decirle también de que felicitamos este tipo de iniciativas. Por lo que me comentaba, van 11 años de gestiones y 11 años de trabajo indesmayable por el deporte, y francamente que esto va a tener sus frutos en aquellos, seguramente padres de familia, que fueron niños en algún momento, cuando usted los trajo a una cancha y posiblemente ese día los alejó de algún mal hábito. Y justamente ese es el tema por el que está trabajando la región Callao, para atraerle a todos los distritos del Callao mejor calidad de vida, mediante dos pilares fundamentales para el Presidenta Regional, que son la educación y el deporte. Es para lo que hemos venido a trabajar a distritos como Ventanilla, donde gracias también a la iniciativa y el impulso de nuestro alcalde, licenciado Omar Marcos, se han podido hacer muchos trabajos y se seguirán haciendo más trabajos ahora. Esto es muy importante que lo tengamos. Sin más que mencionarles, quisiera finalmente felicitar a todos los deportistas que están presentes acá, y un fuerte aplauso para ellos, porque ellos son el motivo de que esta noche estemos acá reunidos, y decirles que no dejen de practicar el deporte, y a los padres de familia, que no nos descuiden a los chicos, por favor. Estén atrás de sus hijos, y acompáñenlos hasta el momento que tengan que arrumbar su camino propio. Muchísimas gracias, mil bendiciones y felicidades a todos. ¡Chipú! 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 Muchas gracias. Ponen palmas para el Dr. Daniel Bellido, asesor de Presidente del Gobierno Regional. Ahora, damos los micrófonos al subcampeón que suba para que le haga la entrega de la Copa y también sus camisetas. Le va a hacer la entrega el Dr. Bellido. Así es, el Dr. Bellido, del Gobierno Regional, representante del Gobierno Regional. Fue una palma con el subcampeón que se lleva su copa y su camiseta. ¡Y la taquilla! la taquilla ahí se va a repartir todos y a especial para el que va a hacer el autobol la canasta objequeada por la municipalidad de Ventanilla Palderas 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 Palderas